Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 1 Esta es la carta que hemos comenzado a estudiar recientemente Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Primera de tesalonicenses, el capítulo número 1, los versículos 2 y 3 nos dicen Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre A causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Nos encontramos en este momento en la parte introductoria a esta carta A esta especie de introducción con que eran escritas las cartas en el siglo I Se le daba el nombre de proemio El proemio incluía elementos como quien era el remitente A quien se le enviaba la carta, luego venía el saludo y después del saludo En las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento O bien podía ir una acción de gracias Lo cual ocurre en la mayor parte de cartas del Nuevo Testamento O bien podía seguir una expresión de bendición Ya sea a quien recibía la carta o a Dios o a ambos Y de esa manera el proemio quedaba organizado para luego poder redactar la carta El utilizar los proemios era una costumbre generalizada en el siglo I Es decir que Pablo, que es el que escribe esta carta Que de paso hemos explicado ya Fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento Y por lo tanto Primera de Tesalonicenses Es el escrito cristiano más antiguo Que se ha logrado conservar hasta el día presente Pero ese escrito Era un escrito Que siguió las formalidades O los formatos Con los cuales se acostumbraba redactar cartas En esa época Por eso es que Pablo está siguiendo Detenidamente Cada uno de Esos elementos que formaban Lo que se llamaba el proemio De una carta Ahora En este recorrido Hemos pasado ya por El remitente Por los destinatarios Hemos pasado ya por La bendición Y ahora En los versículos 2 y 3 Que hemos leído Lo que viene es Una acción de gracias Ya le dije que después del saludo Podía ir O bien Una expresión De un deseo de bendición O podía ir Una expresión De gratitud Y eso exactamente Es lo que ocurre Con Primera de Tesalonicenses Que Pablo hace Una acción De gracias Ahora Uno podría pensar Que hacer Una acción de gracias Podría ser quizás solamente Un formalismo Que Pablo seguía Porque esa era la manera Como se acostumbraba A redactar las cartas En su época Pero sucede que Pablo No hacía Como en este caso Una acción de gracias Y en realidad En todas las cartas De Pablo Así sucede Con excepción De segunda De Corintios Pero en todas las demás Él comienza Con una acción De gracias En el premio Pero para Pablo Esto no era Solo un formalismo Sino que Al dar Una acción De gracias Él verdaderamente Estaba Agradeciendo A Dios Por los elementos Que él menciona En esas acciones De gracias Ahora Esto es especialmente Importante En esta Primera carta A los Tesalonicenses Por la razón Que hace un momento Le dije Que Primera de Tesalonicenses Es El escrito Cristiano Más Antiguo Que se ha Conservado Hasta nuestra época En la acción De gracias Las personas Expresaban Aquello Por lo cual Se sentían Comprometidos Agradecidos Hacia Dios Si yo le Preguntara En este Momento Dígame Una razón Por la cual Usted se Considera Estar Agradecido Con Dios Pero dígame La razón Más Importante Usted Tendría Quizá Que pensar Un momento Para poder Determinar Cuál es La razón Por la cual Usted Se siente Agradecido Por lo que Dios Ha hecho Lo mismo Ocurrió Con Pablo Como le dije Hacer una acción De gracias Para él No era Un simple Formalismo Para él Era La oportunidad De dar Gracias Por aquello Que él Consideraba Era más Importante Y esto Cobra relevancia Repito Por el hecho Que Primera De Tesalonicenses Fue El primer Escrito Cristiano Es el Más Antiguo De todo El Nuevo Testamento Entonces Eso nos Lleva a Descubrir Que era Lo que Pablo Más Valoraba En esa Iglesia Naciente La Iglesia De la Primera Generación Que eran Los elementos Que él Más Apreciaba Y que Consecuentemente Le llevaban A Hacer Ese Tipo De Acción De Gracias Dice El Versículo Dos Siempre Damos Gracias A Dios Por Todos Ustedes Cuando Los Mencionamos En Nuestras Oraciones Note Como Él Está Diciendo No Solamente Una Acción De Gracias A Dios Sino Que Dice Que Ese Esa Acción De Gracias Era Algo Permanente Porque Dice Que Siempre Damos Gracias A Dios Quiero Decirle Que Estos Versículos Que Estamos Estudiando Fueron Dictados De una Manera Muy Cuidadosa Por Pablo Porque Si 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 Estos Versículos Tuviésemos La Oportunidad De Leerlos En Griego Usted Notaría Que Hay Dos Sonidos Que Se Repiten Constantemente Y Es Y es El sonido En Griego Pero Que Sería Equivalente En Español A La Letra M Y El Otro Sonido Sería Equivalente A Nuestra Letra P Esos Dos Sonidos De M Y P Se Repiten Constantemente En Los Versículos Que Estamos Leyendo Pero Además De Eso El Apóstol Utiliza Palabras Que Lo Que Hacen Es Añadirle Todavía Mayor Fluidez O Belleza Hace Más Florida La Expresión De Pablo Y Usted Lo Puede Notar Por Ejemplo En El Versículo Dos Cuando Comienza Diciendo Siempre Él Utiliza Lo Que Se Llama Hipérboles Está Utilizando Ahí La Palabra Siempre En El Mimo Versículo Dice Todos Refiriéndose A Todos Ustedes En El Versículo Tres Dice Constantemente Esas Palabras Sumada A la Repetición De Los Sonidos M Y P Da Como Resultado Que Al leerlo En Griego Se Escucha Muy Melódico Se Escucha Como Que Si Fuera Algo Muy Rítmico Y Y Eso Tenía Una Razón De Ser Y Es Que Como Lo He Explicado En Otras Ocasiones Las Cartas No Eran Para Que Las Leyeran Los Cristianos De Manera Privada Las Cartas Se Leían De Manera Pública Se Reunía La Iglesia Y Había Una Persona A la Cual Se Le Designaba Poder Leer La Carta Pero En Otras Ocasiones He Explicado Que No Solamente Era Leerla Como Hacer Una Lectura Sino Que Más Bien Era De Clamar La Carta Y No Solamente La Declamaban Sino Que También La Acompañaban La Lectura Con Ademanes Y Gestos Que Le Daban Más Fuerza Y Más Viveza A Lo Que Se Estaba Leyendo Por Eso Es Que Sabiendo De Antemano Que La Carta Sería Leída Públicamente Pablo Se Preocupa Para Que El Sonido De La Lectura Resulte Agradable Que Haya Una Rima O Una Cadencia Y Se Utilizan Hipérboles Como He Dicho Con El Propósito De Añadirle Aún Más Riqueza A Lo Que Él Podría Haber Dicho De Una Manera Mucho Más Simple El Propósito Obviamente Era Captar La Atención De Quien Escuchara La Lectura De La Carta Que En Este Caso Era La Iglesia En Tesalónica Entonces Él Dice Que Da Gracias A Dios En Las Oraciones Cuando Se Recordaban De Los Creyentes Tesalonicenses En En el Versículo 3 Lo Dice Los Recordamos Constantemente Delante De Nuestro Dios Y Padre A Causa De La Obra Realizada Por Su Fe El Trabajo Motivado Por Su Amor Y La Constancia Sostenida Por Su Esperanza Que Era Lo Que Pablo Recordaba De Los Tesalonicenses Y Por Lo Cual Él Da Gracias Él Da Gracias Porque Recordaba La Obra Realizada Por La Fe De Los Tesalonicenses El Trabajo Motivado Por Su Amor Y La Constancia Que Ellos Mostraban Por Su Esperanza Pablo Entonces Está Dando Gracias A Dios Por Tres Características Que Él Había Notado En los Creyentes Tesalonicenses Esto Era La Fe En Segundo Lugar El Amor Y En Tercer Lugar La Esperanza De Hecho Estos Tres Elementos Pablo Los Utiliza En Varias De Sus Cartas Acá Mismo En Esta Primera Carta A Los Tesalonicenses Veremos Que En El Capítulo 5 El Vuelve A Hablar De La Fe Del Amor Y De La Esperanza Allá En Primera De Corintios En El Capítulo 13 También Él Dice Y Ahora Permanecen La Fe La Esperanza Y El Amor Era Una Costumbre En Pablo El Poder Hablar De Estos Tres Elementos La Fe El Amor Y La Esperanza Los Cuales Son Elementos Fundamentales Dentro De La Experiencia Cristiana Pero Para Pablo No Era Tanto Una Idea Así Muy Etérea De Pensar Que La Fe Era Como Una Vivencia Abstracta De Las Personas O Que El Amor Fuera Un Sentimiento Y La Esperanza Fuese Como Una Especie De Expectativa Subjetiva Que Una Persona Tuviese Lo Que Él Quiere Acá Remarcar Es Que Tanto La Fe Como El Amor Como La Esperanza Producen Frutos Y Era Precisamente De Esos Frutos O De Esas Evidencias De Tener Fe Amor Y Esperanza Lo Que Él Ahora Recordaba Y Por Lo Cuál Daba Gracias A Dios Con Lo Cuál Él Lo Que Está Diciendo Es Que Son Los Resultados Son Los Frutos Que Esas Virtudes Producen En la Vida De Un Cristiano Por Eso Es Que Muy Posteriormente A Estas Tres Características De La Fe Del Amor Y De La Esperanza Se Les Llegaría A Llamar Las Virtudes Teologales Es Es Un Hombre Que Recibieron Posteriormente Pero Cuando Usted Oiga Hablar O Lea En Algún Lugar Acerca De Las Virtudes Teologales A Lo Que Se Está Refiriendo Es A La Fe Al Amor Y A La Esperanza Ahora Veamos Como Cada Una De Estas Cosas Se Manifestaban Ya En La Práctica Leamos De Nuevo El Versículo 3 Los Recordamos Constantemente Delante De Nuestro Dios Y Padre A Causa De La Obra Realizada Por Su Fe La Fe Se Manifestaba Por Medio De La Obra Que Esa Fe Realizaba Nosotros Hermanos Por Nuestra Herencia Que Recibimos A Través De La Reforma En Europa En El Siglo XVI Enfatizamos Bastante El Aspecto De La Fe Separado De Las Obras Y Sabemos Que Efectivamente La Fe Es El Elemento Que Nos Coloca En Una Relación De Salvación Con Dios Porque La Mima Escritura Lo Afirma En Efesios Capítulo Dice Que Somos Salvos Por La Fe No Por Obras Sino Que Por La Fe Tenemos Pasajes Como En Hechos Capítulo 16 Cuando El Carcelero De Filipos Asustado Viene Delante De Los Apóstoles Y Se Pone De Rodillas Y Pregunta Que Debo Hacer Para Ser Salvo Y Los Apóstoles Le Responden Cree En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Familia La Fe Se Enfatizaba Como El Elemento Salvador Ahora Esta Fe Nos Lleva A Nos Lleva A Despreciar El Aspecto De Las Obras Cuando Realmente Para Pablo La Evidencia De Una Auténtica Fe Es La Obra Que Realiza Por Eso Dice Gracias A Causa De La Obra Realizada Por Su Fe Esa Expresión Nos Hace Hermanos Recordar Las Palabras Que Aparecen En La Carta A Santiago Aunque Santiago Sería Una Carta Que Se Escribiría Varias Décadas Después Que Pablo Nunca Tuvo Oportunidad De Leerla Pero Santiago Lo Que Dice Es Muéstrame Tu Fe Sin Tus Obras Vea Que Reto El Que Santiago Hace Muéstrame Tu Fe Sin Tus Obras Si Yo Le Dijera A Usted Muéstrame Su Fe Sin Obras Usted Se Vería En Problemas Porque Como La Fe Es Algo Intangible La Fe Es Algo Que Pertenece A La Esfera Más Privada Del Corazón De Una Persona Usted Me Puede Decir No Yo Tengo Una Gran Fe Si Pero No Se Le Está Pidiendo Que Diga Si Tiene O No Tiene Fe Se Le Está Diciendo Que Muestre Su Fe Sin Obras Al Pensar En Hacerlo Sin Obras Resulta Que No Hay Manera De Poder Hacerlo Pero Luego Viene Santiago Y Dice Yo Te Mostraré Mi Fe Por Mis Obras Y Ahí Si Es Fácil Porque Las Obras Como Son Obras Si Las Podemos Ver Yo Puedo Ver Cuando Una Persona Está Actuando Conforme A La Fe Que Dice Tener Pero También Puedo Ver Cuando Una Persona No Está Actuando De Acuerdo A La Fe Que Dice Tener Por Lo Tanto Son Dos Elementos Unidos Que También Pablo Une En Realidad Fue Pablo El Primero En Unirlo Porque Recuerde Que Tesalonicense Es El Primer Escrito Del Nuevo Testamento Ahí Dice No Recordamos De La Obra De Vuestra Fe Él No Dice No Recordamos De Vuestra Fe Porque Como Iban A Ver La Fe La Fe Solo Se Manifiesta Por Medio De Las Obras Lo Que Pablo Recordaba Era Las Obras Que Evidenciaban La Fe Que Las Personas Tenían Lógicamente Lejos Estaba De Pablo Enseñar Que La Salvación Era Por Las Obras Lejos Estaba De Enseñar Que La Relación Con Dios Fuese Una Relación Que Se Estableciese Sobre La Base De Las Obras Él No Está Diciendo Eso Porque Él Ha Dicho Que La Salvación Es Por La Fe Nuestra Relación Con Dios Se Establece Por La Fe Pero Esa Fe Se Manifiesta Se Hace Visible Por Medio De Las Obras Nadie Puede Decir Que Tiene Una Verdadera Fe En Dios Si Esa Fe No Se Traduce En Hechos En Obras Concretas Que Manifiesten Que Esa Fe En Realidad Se Posee Por Eso Es Que Usted Conoce Personas Que En Sus Labios Dicen Creer Dicen Que Creen En Dios Que Tienen Una Gran Fe En Él Pero Con Sus Hechos Dicen Una Cosa Muy Diferente Porque Han Separado La Fe De Las Obras Dicen Es Cierto Que Yo Me Comporto Puro Diablo Pero Yo Tengo Una Gran Fe En El Señor Eso No Puede Ser Porque Si Existe Una Verdadera Fe Producirá Las Obras Que Corresponden A Esa Fe Por Eso Jesús Dijo No Es El Que Me Diga Señor Señor No Se Trata De Expresar Verbalmente Una Supuesta Fe Sino Que Dijo Es El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Obras Que Ratifiquen Que En Verdad Esa Fe Se Tiene No Es Repito Que Pablo Este Diciendo Que La Salvación Es Por Las Obras Pero Las Obras Adornan La Salvación Que Hemos Recibido Ya Por Medio De La Fe Es Una Cuestión Hermanos Y Hermanas De Sentido Común Porque Uno Podría Bueno Piense En Cualquier Persona Que Es Cristiano Que Es Un Creyente O Una Creyente Que Conducta Espera Usted De Alguien Que Dice Ser Creyente Usted Esperaría Una Conducta Acorde A Las Enseñanzas De Jesús Esperaría Expresiones De Amor De Perdón De Reconciliación De Misericordia Eso Espera Uno De Un Creyente Note Entonces Como El Mismo Sentido Común Nos Estalla Diciendo Que Si Hay Una Auténtica Fe Esa Fe Debe Manifestarse Por Las Obras Que Produce Preguntémonos Entonces Si Nuestra Vida Fuese Examinada No Sobre La Base De Lo Que Decimos Creer Sino Que Fuese Examinada De Acuerdo A Las Obras A Nuestra Conducta Entonces Realmente Las Personas Llegarían A La Conclusión Que Somos Creyentes O No Siempre Entonces Nuestra Fe Debe Producir Obras Como Dijo Jesús El Árbol Por Su Fruto Se Conoce No Es Que La Persona Diga Yo Creo Yo Creo Yo Creo Vamos A Los Frutos Dijo El Señor Las Obras Pero Luego Habiendo Hablado De La Fe Ahora Pasa Hablar Del Amor Siempre En El Versículo 3 Dice Que Se Recuerda De El Trabajo Motivado Por Su Amor Ya Hermanos Es bien Sabido Que En el Griego Hay al Menos Cuatro Palabras Que se Pueden Traducir Al Castellano Como Amor La Primera Palabra Es Estorje Que se Refiere Al amor Que se Da Dentro De Una Familia En Segundo Lugar Está La Palabra Filia Que Se Refiere Al Amor Filial Del Amor Filial Era Del Que Más Hablaron Los Filósofos Griegos Y Aún Escritores Latinos Es Aquel Amor De Amistad Y Que Da Amor Porque Recibe Es Correspondido Luego Viene La Tercera Palabra Que Es La Palabra Eros De Donde Viene La Palabra Castellana Erótico Y Se Refiere Al Amor De Atracción Erótica Entre Una Pareja Ese Es Un Amor Egoísta Porque En El Filial Por Lo Menos Se Busca Corresponder A Lo Que Se Recibió El Amor Erótico Lo Que Busca Es Su Satisfacción Es La Razón Por La Palabra Eros Nunca Aparece En El Nuevo Testamento Y Finalmente La Cuarta Palabra Es La Palabra Agape Que Es La Palabra Que Con Mayor Frecuencia Es Una Constante En El Nuevo Testamento También Hay Pasajes Donde Se Habla Del Amor Filial De Hecho En Esta Primera Carta A Los Tesalonicenses Vamos A Encontrar Que Pablo Desarrolla El Tema Del Amor Dentro De La Iglesia Pero No No Está Hablando De Agape Sino Que De Filia Pero Vamos A Llegar Eso Ya Casi Es Al Final De La Carta Ahora Él Está Hablando De Agape Y Aquí La Palabra Que Utiliza Es Agape Agape Es El Amor Que Ama Sin Ser Correspondido Por Eso Es Que El Agape Es Capaz De Amar Hasta Al Enemigo Precisamente Porque El Amor Agape Es Un Amor Desinteresado Que Se Complace En Amar Por Amar Aunque No Reciban Nada A Cambio Es El Amor Por Excelencia Se Dice Que El Padre Ama A Su Hijo Jesucristo Con Amor Agape Se Dice Que Dios Nos Ama A Nos Nos Con Amor Agape Se Dice Que Jesús Nos Ama A Nos Con Amor Agape Y Se Manda A Que Nos Amemos Los Unos A Los Otros Con Amor Agape Como Es Un Amor Desinteresado Es Un Amor Que Lo Que Hace Es Es Esforzarse Trabaja Y por eso Es que Dice Que Recordamos El Trabajo De Su Amor Otra Vez Así Como Nadie Puede Decir Que Tiene Fe Si No Tiene Obras Que Demuestren Que Tiene Esa Fe De Igual Manera Nadie Puede Decir Que Ama Si No Tiene El Trabajo Que Acompaña Al Auténtico Amor Al Amor Que Se Nos Demanda En Las Escrituras Que Es el Amor Agape Efesios Capítulo 5 Dice Cristo Amó A La Iglesia Y Está Utilizando La Palabra Agape Cristo Amó A La Iglesia Y Que Se Entregó A Sí Mismo Por Ella El Amor Implica Un Trabajo Que Ahí Es El Trabajo De Entrega Por Eso Le Digo Nadie Puede Decir Que Ama Si No Tiene Un Trabajo Correspondiente A Ese Amor Es Algo Parecido A Los Sinvergüenzas Que Le Dicen A Una Muchacha Que La Aman Pero No Hacen Nada Por Ella No La Apoyan No Trabajan Por Ella A veces Son Zánganos Que Ellas Tienen Que Mantenerlo Y Él Dice No Pero Tú Sabes Que Yo Te Amo Y Quizá Le Cree La Muchacha Pero La Cuestión Es Que El Verdadero Amor Trabajará Por Aquello Que Ama Si se Ama Dios Trabajaremos Por Él Si Amamos Al Prójimo Trabajaremos Por Él Si Amamos La Obra De Dios Trabajaremos Por Él Si Amamos A Nuestro Cónyuge Trabajaremos Por Él Si Amamos A Nuestro Enemigo Trabajaremos Por Él En Todas Las Áreas El Amor Agape Nos Lleva A Desarrollar Un Trabajo Que Es Producto De Ese Amor Y Por Eso El Apóstol No Dice Recordamos Lo Lindo Que Hablaban De Jesús El Amor Que Le Tenían A Jesús Otra Vez Es Que El Amor No Se Puede Ver Lo Que Se Ve Es El Trabajo Que Ese Amor Produce Y Por Eso Él Dice Recordamos El Trabajo De Vuestro Amor Como Sabía Pablo Que En los Tesalonicenses Había Amor Porque Hacían Un Trabajo Que Solo Se Podía Explicar Por El Amor Entonces Aquí No Se Trata Que Usted Se Refiere A Jesús Como Diciendo Mi Colocho Mi Señor Mi Amor Dios Lo Que Quiere Es Que Haya Amor Que Se Manifiesta En Trabajo Y Luego Vamos Con El Tercer Elemento Ya En La Parte Final Del Versículo 3 Dice Y La Constancia Sostenida Por Su Esperanza Esperanza Es Una De Las Ideas O Conceptos Que Pablo Repite Mucho En Sus Cartas El Tema De La Esperanza Esperanza Es Aquello Que Aguardamos Que Esperamos Que Sabemos Que Vendrá Pero Oiga Esto Hay Personas Que Saben Saben Que Algo Vendrá Pero A veces Se Cansan De Esperarlo O Pierden La Fe Todos Sabemos Que El Señor Vendrá De Nuevo Así Lo Dijeron Aquellos Ángeles En Hechos Capítulo Uno Cuando Los Disípulos Contemplaron La Ascensión De Jesús Se Quedaron Viendo Como El Señor Ascendía Hasta Que Una Nube Le Cubrió Entonces Aparecieron Estos Varones Ángeles Que Eran Ángeles Y Le Preguntaron Oigan Varones Galileos Que Están Viendo Al Cielo Y Le Dijeron Esto Este Mimo Jesús Que Ha Sido Tomado De Ustedes Al Cielo Así Mismo Volverá Sabemos Que El Señor Volverá Y Los Cristianos Vivimos A La Expectativa De Esa Venida Pero Aunque Vivimos Como Lo Dice La Escritura Con Esta Bienaventurada Esperanza Hay Personas Que Usted Sabe Que Pierden Esa Esperanza O Se Debilitan Como Sabemos Que Se Debilitan Porque Se Apartan Del Señor Se Alejan De Él Al Igual Que Demas Abandonan La Obra Amando Este Mundo Y Si Por Casualidad Usted Se Los Encontrara Ya En Su Vida Mundana Y Usted Les Pregunta Oiga Y Usted Que No Sabe Que El Señor Vuelve Y Esa Persona Le Dirá Si Yo Sé Que Vuelve Entonces Dira Bueno Y Entonces Si Sabe Que Viene El Señor Como Es Que Anda En Una Vida Del Mundo De Pecado De Rebelión A Dios Es Porque Perdió La Esperanza O sea No en el sentido Que Ella No Crea Que El Señor Viene No En ese Sentido Sino Que En el Sentido Que Él Sabe O Ella Sabe Que El Señor Viene Pero Otra Vez Lo Que Yo Le Decía Nadie Puede Decir Que Tiene Fe Si No Tiene Las Obras Correspondientes A Esa Fe Igual Nadie Puede Decir Que Tiene Amor Si No Hay El Trabajo Que Manifieste Ese Amor Igual Nadie Puede Decir Que Tiene Esperanza Si No Está La Constancia En Esa Esperanza Una Persona De Labios Podría Decir Yo Espero La Venida Del Señor Pero Si No Es Constante En Esa Esperanza En Esa Paciencia En Esa Aguardar Aunque Diga Que Tiene Esperanza En Realidad No La Tiene Porque El fruto De la Esperanza Es La Constancia Es decir La Perseverancia El Tesón El Estar Aguardando Y Claro En Esperar Y Aguardar Hay Oposiciones Hay Luchas Hay Pruebas Hay Tentaciones Hay Pecado Que Nos Ofrece El Mundo La Carne Y El Diablo Pero Aquel Que Tiene Esta Esperanza Persevera 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 Lucha 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 Y Sigue Siempre Adelante Entonces Otra vez No es que Pablo Dijera Yo me Acuerdo La Esperanza Que Ustedes Mostraban Es que La Esperanza No Se Ve Por lo Tanto Pablo No Podía Acordarse De Eso De Lo Que Si Se Acordaba Era La Constancia De Su Esperanza Eso Si Se Ve El Que Una Persona Sea Constante Usted Sabe Que Aquí Hay Hermanos Hermanas Que Tienen Décadas De Estar En El Evangelio De Estar En Esta Iglesia Son Hermanos Que Son Diáconos Desde Hace Treinta Años Diaconizas Que Tienen Treinta Y Cinco Años De Ser Ya Ya Uno Lo Siente Como Parte De La Decoración De La Iglesia Que El Día Que No Viene Uno Dice Bueno Que Que Falta Aquí Siente Un Vacío Que Será Pero Son Esos Hermanos Y Hermanas Que Son Tan Tan Constantes Aquí 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 Hubo Un Hermano Que 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 Le Digo Hace Más De Treinta Años Él Fue Nombrado Diácono Y Nunca Dejó De ser Diácono Él Ya está En la presencia Del Señor Ya el Señor Lo Llamó a su presencia Pero lo enterraron Con su Uniforme De Diácono Con su Corbatía Al Hermano Él Ya era Ancianito Pero Fue Deácono Toda su Vida Uno Podría Preguntar Él Tenía Esperanza Claro ¿Cómo Sabemos Que Tenía Esperanza? Por su Constancia Por eso Seguía Y seguía Y seguía Nunca Llegó Un momento En que Digo Oiga Hermano Que Llegara Donde Su Pastor Y le Dijera Oiga Hermano Yo Ya fui Diácono Treinta Y Dos Años Deme Un Año De Descanso Jamás Lo Hizo Ya Al Final De Sus Días El Hermano Se Enfermaba Recurrentemente A veces Yo Lo Saludaba Y le Decía ¿Qué tal Hermano Cómo Ha Estado Y Me decía Pues Un Poco Mal No Ha Estado Bien Pero Aquí Estamos Siempre Sirviendo El Señor Hasta Que El Señor Lo Llamó A su Presencia Hasta Ahí Terminó Su Diaconado Eso Es La Prueba De La Esperanza Ahora Finaliza El Versículo 3 Diciendo Esperanza En Nuestro Señor Jesucristo Es Es Esperanza En Él No Es Esperanza De Que Un Día Me Voy A Ganar La Lotería No Es Esperanza De Que Un Día Mis hijos Se Van A Graduar Y Van A Ser Profesionales Y Me Van A Sostener Y Yo Ya No Voy A Tener Que Trabajar Sino Que Ellos Me Van A Sostener No Es La Esperanza En Nuestro Señor Jesucristo Pero Cuidado Note No está Hablando Esperanza En La Venida De Él En El Capítulo Cuatro Se Va Hablar De Esperanza En La Venida De Pero Aquí No Se Está Hablando De Esperanza En La Venida Sino Que Se Está Diciendo Esperanza En Nuestro Señor Jesucristo Es En Él Saber Que En Él Tenemos La Salvación En Él Tenemos La Reconciliación En Él Tenemos El Perdón En Él Tenemos La Vida En Él Tenemos El Gozo En Él Tenemos Todo Aquello Que Dios Nos Quiere Dar Esperanza En Nuestro Señor Jesús Cristo O Jesús Mesías En que Él Es El Salvador Por eso Cuando Cuando En Primera De Corintios 13 Pablo Escribe Él Dice Que Todo Todo En Esta Vida Pasará Los Corintios Estaban Apasionados Con El Tema De Los Dones Del Espíritu Pero Pablo Le Dice Saben Algo Hermanos Un Día Ya No Se Hablarán Lenguas Ya No Habrá Profecía Ya No Habrá Interpretación De Lenguas Ya No Habrá Sanidades Pero Saben Lo Que Si Siempre Habrá La Fe El Amor Y La Esperanza Y El Mayor De Estos Tres Si Quieren Saber Lo Dijo Pablo Es El Amor Entonces Un Día Hermano Todo Terminará Incluso Los Dones Las Manifestaciones Sobrenaturales De Dios Terminarán Un Día Ya Ya Habrá Predicadores Un Día Ya No Habrá Aquellas Cosas Que Hoy Nosotros Más Valoramos Pero Lo Que Si Habrá Siempre Será La Fe El Amor Y La Esperanza De Eso Depende La Vida Cristiana Y Por Eso Yo Le Digo Para Saber Nosotros Si Estamos En Una Correcta Relación Con Dios De Hijos A Padre De Pueblo De Dios Con El Salvador La Única Forma De Saberlo Es Si Hay En Nosotros Fe Amor Y Esperanza Pero Hoy Lo Que Hemos Visto Es Que No Se Trata De Decirlo Con Los Labios Si Yo Tengo Fe Yo Tengo Amor Yo Tengo Esperanza No Sino Que Se Trata De Ver Las Obras De Tu El Trabajo De Tu Amor Y La Constancia De Tu Esperanza Si Tú Tienes Obras Trabajo Y Constancia Entonces Tendrás Fe Amor Y Esperanza Entonces Estarás Verdaderamente Reconciliado Reconciliada Con Dios Probablemente Hay con nosotros Aquí Amigos Que Al Examinarse Se Dan Cuenta Que Quizá Hay 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 Cosas Que No No Están Bien O Que No Tienen La Fe Que No Tienen Quizá Ninguna De Las Tres Cosas Pero No Se Preocupe Hoy Puede Tenerlo Arrepintiéndose Creyendo En Jesucristo Como Salvador En El Momento Que Usted Cree Ahí Nace Ya La Primera La Fe Luego Vendrá El Amor Luego La Esperanza Vamos A orar Vamos A cerrar Nuestros Ojos Así Con Nuestros Ojos Cerrados Yo Quiero Ahora Hacer Una Invitación Para Aquellas Personas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Como Su Salvador Pero Usted Ha Escuchado Hoy La Palabra Del Señor Y A Través De Ella Usted Se Da Cuenta De La Gran Importancia Que Tiene Delante De Dios Las Obras De Nuestra Fe El Trabajo De Nuestro Amor Y La Constancia De Nuestra Esperanza No Se Trata Solamente De Llevar Una Vida Religiosa Hoy Yo Le Invito Para Que Usted Pueda Venir Y Reciba La Vida De Dios Quiero Invitar Cualquier Amigo O Amiga Que Por Primera Vez Necesita Creer En El Buen Salvador Yo Le Invito Para Que Ahí Donde Está Usted Pueda Indicarnoslo Levantando Su Mano Y Vamos A Orar Por Usted Cualquier Persona Cualquier Amigo Amiga Que Es Primera Vez Prefiere Ahí En El Lugar Donde Está Y Vamos A Orar Por Usted Al Levantar Su Mano O Ponerse En Pie Usted Está Expresando Que Necesita Creer En El Hijo De Dios Y Con Gusto Nosotros Vamos A Orar Por Usted Venga Que Hay Una Persona Que Pasa Dios Lo Bendiga Bienvenido Alguien Más Que Necesita Venir Puede Ponerse Ahora En Pie La Puerta Está Abierta Yo Le Animo Para Que No Desaproveche La Oportunidad Y Pueda Venir Al Hijo De Dios Hágalo Hoy Con Fe Que El Señor Estará A Su Lado Muy Bien De Este Lado Hay Una Joven Que Pasa Bienvenida También Alguien Más Que Necesita Venir Puede Ponerse En Pie Y Vamos A Orar Alguien Más Muy Bien Aquí hay otra Persona Dios La Bendiga Bienvenida Otra Persona Que Necesita Venir Muy Bien Allá Atrás Hay Alguien Más Que Viene Bienvenida Dios La Bendiga Algo Otra Persona Hoy Es Un Momento Para Creer En El Buen Salvador Hay Alguien Más Le Animo Para Que Se Acer Que Pase El Señor Le Aguarda Póngase En Pie Y Venga Con Toda Confianza Vamos A Orar Por Usted Quiero Invitar También Si hay Hermanos O Hermanas Que Han Flaqueado En su Constancia En su Perseverancia Y se han Alejado Del Señor Hoy Es el Momento De Reafirmar Que Hay Una Auténtica Esperanza En usted Viniendo Al Señor Y Reconciliándose Con Él Necesita Hacerlo Le Invito A que Pase En Este Momento Venga A Reconciliarse Y Oraremos Por Usted Hoy es Su Momento Hoy es El Día Cuando La Gracia De Dios Le Puede Alcanzar Hay Alguien Que Necesita Venir Yo Le Animo Para Que Pase Muy Bien Aquí Hay Una Pareja Que Viene Dios Los Bendiga Bienvenidos Alguien Más Que Necesita Venir Puede Hacerlo Hoy Muy Bien Aquí Atrás Hay Otra Persona Más Otro Muchacho Que Viene Bienvenido También Alguien Más Voy A Finalizar La Invitación Pero Si Hay Alguien Más Algo Otra Persona Que Por Primera Vez Necesita Venir Para Creer En El Hijo De Dios O Reconciliarse Venga En Este Momento Y Aproveche Que Ya La Última Llamada Que He 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 Muy Bien De Este Lado Hay Otra Persona Dios Lo Bendiga Bienvenido A usted A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que hoy se una con todas estas personas que están acá y reciba a Jesús como su Salvador Oremos juntos Señor te damos gracias Por estas personas que con toda sinceridad Vienen ante ti Y vienen Señor mostrando arrepentimiento Dolor de haber vivido todos estos años lejos de ti Pero ahora se arrepienten Piden perdón Se reconcilian Señor contigo Yo te ruego en el nombre de Jesús Que Lo recibas en tus brazos Recibeles En tu amor Y que puedan Señor Perseverar en tus caminos Mostrando las obras de su fe El trabajo de su amor Y la constancia de su esperanza Lo mismo te ruego por los televidentes Por los radio oyentes Para que donde quiera Se Escuche esta palabra Pueda llegar a cambiar A transformar Y a todos los que estamos ya Dentro de tu Evangelio Ayúdanos para que nuestra fe no sea muerta Sino que produzca Obras de justicia Que nuestro amor No sea un decir Sino que produzca El trabajo Hacia ti y hacia el prójimo Que nuestra esperanza Se manifieste en nuestra constancia Aguardando las promesas grandes Que nos has dado En tu Hijo Jesucristo A ti sea la gloria Hoy y siempre Amén